... Rueda de prensa en la sede del Partido Popular en Ponte Areas. 12 y media de la mañana y en este emplazamiento hacen acto de presencia... ...Rafael Louzán, presidente de la Diputación de Ponte Vedra... ...el alcalde de Ponte Areas, Salvador González Soya... ...y Nava Castro, directora xeral de comercio de la Junta de Galicia... ...y anteriormente miembro del Partido Independiente y desaparecido UCPA. O que hoxe, de alguna manera, presentamos como a persoa que vaya a figurar... ...de número 2 da lista do Partido Popular en Ponte Areas... ...pois eu, a miña presencia, quere testimoniar o agradecemento... ...una vez máis, o compromiso de esta persona... ...primero con Ponte Areas, co seu povo... ...e segundo, coa familia do Partido Popular. Creo que nadie, eu entendo que nadie debería dudar, nin antes, e por suposto, nin ahora... ...da fortaleza, neste caso, do Partido Popular de Ponte Areas. Sobre todo, desde o momento en que se suma a este gran equipo que ten o Partido Popular en Ponte Areas... ...a persona de María Nava Castro. La noticia se barajaba esta misma semana e la confirmación non se ha hecho esperar. Nava Castro se unirá a la lista popular de Ponte Areas como número 2... ...y al mismo tiempo continuará con su puesto en la Junta. Rafael Louzán, por sú parte, quere agradecerle su decisión al aceptar esta inclusión en la lista. O meu agradecimiento, igual que a todos e cada un dos compañeros que van a figurar na lista do Partido Popular de Ponte Areas... ...e que, de alguna maneira, van a permitir que o partido se presente ante a sociedade, ante os veciños de Ponte Areas e veciñas... ...precisamente cun equipo forte, un equipo sólido e, sobre todo, un equipo que o único compromiso que ten é traballar polo ben deste Concello. En ese sentido, xa digo, vaya por adelantado a miña satisfacción personal... ...por esta achega, eu diría que fundamental e clave para esa gran victoria que debe ter o Partido Popular o próximo 22 de maio. La propia Nava Castro, que evitou hacer declaraciones a los medios de comunicación... ...reafirmou su decisión con la rúbrica del documento que la confirma como la número 2 del Partido Popular. O alcalde, neste caso, a cabezarista, lle vai a dar, pois, o documento para esa firma de aceptación de número 2 da candidatura do Partido Popular... ...que vai a rubricar, neste caso, pois, Mariana Nava Castro. Este é o papel... ...alcalde. Bueno, moi bons días a todos, querido presidente, querida Nava, conselleiros, compañeros, compañeiras, medios de comunicación... ...en primer lugar, en nome do Partido Popular de Pontareas, no seu comité local, todos os afiliados e afiliadas do Partido Popular de Pontareas e simpatizantes... ...agradecer de todo corazón a Nava Castro por haber tido esta decisión... ...que dentro do Partido Popular de Pontareas, pois, éramos conscientes, é así o que quisemos saber... ...porque entendíamos que Pontareas necesita un goberno, como dice o presidente forte, un goberno estable... ...un goberno que continue esta gran labor que levamos feita... ...el alcalde de Pontareas confía en la lista que presenta a las elecciones municipales... ...que además, ahora, cuenta con la persona de Nava Castro. Con Nava Castro, a noso carón, creo que vamos a conseguir... ...estou seguro que vamos a conseguir esa malloría absoluta... ...porque Pontareas merece, como digo, un goberno con malloría, un goberno estable... ...que en este momento, pois, podamos traballar polo ben do noso concello e polo ben deste povo. ...eso que nos vamos a encomendar, e dende aquí, pois, pediros a todos ese gran esforzo... ...que dan poucos días, e eu estou seguro de que con este equipo que vamos a conformar... ...con Nava, a noso carón, pois, vamos a tratar de que Pontareas, unha vez máis... ...teña este goberno que sempre debía ter, un goberno do Partido Popular en malloría absoluta. Con los dos primeros puestos ya afianzados, resta conocer... ...cuál será la posición de los demás concejales. En esta ocasión, hai un avance de convencidos de que será o proxecto ganador. Nos presentamos en Pontareas un equipo ganador, un equipo ganador que non é...